Me gustas tanto como el jamón. Déjame en paz. Oye, guapos, te lavamos de tías. ¿Pero qué haces aquí? Que soy un poquito de manicomio. Te he dicho que te lavamos de tías. Impécil. Hostia. José Luis te va a partir la cara. Me gustas. No eres la razón a ellas. ¿A quién? A Rocío, a Clara, a Violeta. Como yo no te gusto. El primer amor. Oye, que este nos la desvirga. ¿Vamos? Suéltalo ya. Pues que... Pues que... Pues que... ¿Quieres decirlo de una vez? Que hueles mal. No tiene nombre ni documentos. No tiene madre, no tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo. Me dio feliz en medio del cielo. Me dio feliz en medio del cielo. Ya venías acompañada. Ya venías acompañada. Abre los ojos. Me dioelen. Me dio feliz en medio del cielo. Después de una vez. Me dio feliz en medio. Me dio feliz en medio. Me dio feliz en medio del cielo. Me dio. Me dio feliz en medio de un cielo. Por lo menos funcionarás en la cama. 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 Necesaria, pero no imprescindible. Exactamente. ¿A dónde van? Tenemos una cita. ¿Ah, sí? Así que lo siento, pero la batalla la tenéis más que perdida. Puede ser. De todas formas, Lola, cariño, ¿por qué seguir luchando? Tengo mis principios. Joder. Me lo temía. No, no. 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 ¡Gracias! It feels not to be trusted. You've got to trust me too, Chloe. How can you trust someone who thinks you're crazy? Extraordinary woman brought them together. She came here with nothing. She's my protege. I want the three of us to be friends. To us. To us. You're a very lucky man living with two beautiful women. No te muevas ni hables, que está mi madre. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo. Latearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida. Que veinte años no es nada. Que febril la mirada y arranca en la sombra. Te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Gracias! ¿Te lo dije o no te lo dije? Vale. Vale. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Cristina? Quiero algo diferente. ¿Qué? No, no sé. No esto. No hay respuesta, Cristina. Bueno, Antonio, que no lo entiendes. Que ya ha conseguido lo que quería. Quiero otra cosa. Que esto ya no le basta. Que es como una enfermedad. Que no, que nunca le va a bastar con nada. No te vas a ir tan upset, por favor. ¿Puedo hablar inglés? No te entiendo. Vale, habla inglés, por favor. No se va a confundir con nada, esta niña. Bueno, Elena, habla inglés para que te pueda entender. Sabía que nos la ibas a jugar, sabía que nos la ibas a jugar y no le habrás jugado. No lo sabía. Ya, vale, vale, vale. ¡Cómo lo sabía, cómo lo sabía! Ya, Marilena, speak English, please, so she can understand it, all right? Ya. Chronic dissatisfaction, that's what you have. Chronic dissatisfaction. Big sickness. Big sickness. Eh, no es eso, Marilena, no es eso. Es simplemente, es simplemente, dígame. ¿Do you know how much we love you? Yeah. And I love you both. No, you don't. No, you don't. It has nothing to do with that. Mierda, please, please, please. I just, yeah, please. ¡Cómo lo sabía, cómo lo sabía, cómo lo sabía! Cállate ya, por favor. Cállate ya. Es simplemente que no han contado a la persona adecuada. El día que encuentres a la persona adecuada, que no somos ni tú ni somos yo, pues toda esta cosa suya de encontrar la tranquilidad y la felicidad y todo esto, pues se le pasará. Que no, te lo vayas a la cabeza, que no es eso. ¿Qué no es eso? Vale. ¿Dónde vas, Cristina? ¿Dónde vas, Cristina? ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? Gracias por ver el video.